Candelaria Concepción Copán, esta de feria, y este sábado 15 de julio, gran coronación de mi chiquitita, Grady Madrid, y reina de la feria, Marjorie Primera, y en honor a ellas, gran fiesta bailable, con la disco móvil de los grandes eventos, Scratch Disco Móvil, venga a disfrutar el mejor ambiente y las mejores mezclas que te trae DJ David, Invita, Grupo OASIC, estará sensacional, precios populares, no faltes.